En la función índice Tiene dos formas Lo que es matriz Número de filas y número de columna Su primera forma Se encuentra acá Y su segunda forma es Referencias Número de fila, número de columna y número de área Ya, vamos a ver acá Vamos a hacer algo simple primero Vamos a agregar una hoja nueva Para entender cómo trata esta función Voy a poner acá seis valores Voy a poner acá Veinte Treinta Cuarenta Puedo poner setenta Ochenta Y diez Ya, este va a ser mi cuadro Vamos a centrarlo y vamos a colocarle un color Ya, este es mi cuadro Ese cuadrito Tiene tres filas por dos columnas Ya, los tres argumentos La función índice En su primera forma Se dice índice Primero tenemos lo que es la matriz La selección De las filas y columnas Coma Luego tenemos el número de fila Y tenemos acá el siguiente argumento Y tenemos acá el siguiente argumento El número de columna Cerramos paréntesis Acá vamos a definir A ver Cuántas filas y cuántas columnas Tiene esta tabla Veamos Matriz Y esa es la cantidad de filas y columnas que tú definas La cantidad de filas y columnas que tú definas Entonces nosotros definimos acá Yo tengo acá tres filas por tres columnas Uy, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi zoom? Únimo insectivo Ya está Tres filas por dos columnas Yo defino acá, ¿no? A ver Esta matriz Tiene Tres filas Comienza siempre de la parte superior Fila uno Fila dos Fila tres Dos columnas Columna uno Y esta es la columna número dos Yo acá tengo una matriz de tres filas por dos columnas Muy bien Si yo quisiera tener en este caso diez Yo tendría que decir acá, ¿no? Igual Índice Imagínate que a este cuadro le puse a repetir números o valores, un ejemplo Le puse un nombre Coma El diez se encuentra en la tercera fila Coma Segunda columna Ya está Eso es todo Ok, esa es mi matriz Defino, ¿no? Por acá Digo Igual índice Matriz La selección de mis valores Coma ¿Cuántas filas? En este caso la fila tres Columna dos Ok Enter Un primer caso Tengo por acá otro caso Puedo decir acá Índice Matriz Quiero 80 Dos Segunda fila Segunda columna Enter Ya está Esa es como trabaja la función índice Tú defines la selección ¿Se ve en pantalla? Comenten ¿Se ve lo que estoy haciendo? ¿Se ve lo que estoy haciendo? Claro, pero esto va a partir de una selección o de valores O sea, el rango de ocho regiones Ahí defines la cantidad de filas Y la cantidad de columnas con las cuales vas a trabajar En base a eso Ok, en base a eso trabajo La gente creo 70, ¿no? Yo digo, igual índice Igual índice Selecciona Coma Fila uno Columna dos ¿No? Y ahí está 70 También puedes definir Si quieres le pones un nombre Ok, ya está ahí Puedo definir por acá un cuadro De valores Fíjate el cuadro, ¿ya? De valores Mira, ubicamos acá Igual aleatorio Vamos a generar valores, ¿ya? Entre 5,10 Enter O entre 5,100 Ya Para que no sean iguales Muchos valores Entre 5,100 Ya, veamos ahí Ya está Entre 5,100 Trata que los valores no sean iguales ¿Sí? Copiar Y lo pego por acá Valores Ya está Para que no se muevan Si hay un valor repetitivo Trata de que sea único Ya 5 por 3 5 filas por 3 columnas Ya está Y esta es mi matriz Ok Ya Ahora sí Nosotros definimos acá lo siguiente Tenemos este rango de datos Imagínate que el número de filas Lo voy a colocar acá Número de fila En una celda Y el número de columnas Y acá el total ¿No? El monto Entonces mira Acá yo tengo la fila 2 Columna 2 Columna 3 Y acá digo Igual Índice Ahora como dices Por acá su compañero Lo pongo en un nombre Selecciono Y le pongo valores 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 Al cuadro le pongo un nombre Valores Enter Ya que defino Digo Igual Índice De valores Coma Número de filas Coma Número de columnas Enter Ese es el valor Si yo cambio acá la fila Pongo fila 1 Si pongo acá columna 2 Ese es el valor Fila 3 Fila 4 Columna 1 O sea dependiendo del valor que ingrese ¿Sí? En la fila o columna Obtengo ese resultado Ya está Entonces ahí tengo ese resultado Con la función índice Puedo ir cambiando Cambio Y función Ok Hasta acá Tenemos El manejo de la función índice Ya Vamos a ver este ejercicio Ya 500,000 Por acá Enter Ya Estos valores Los podemos copiar Y pegamos como valores Ya está Estos datos Ok Ya tengo este cuadrito Voy a poner por acá Un encabezado Y una fila Ahí está Ok Ahora acá voy a poner un distrito Mira Un distrito Y acá un lugar Y acá quiero saber el monto Ok Ya está Ya En el caso de distrito Necesito elegir entre 3 3 valores Entonces Voy a En este caso A validar estos 3 valores Los voy a validar Mira Me ubico en la celda Donde voy a colocar distrito Abo clic en datos Validación de datos Y luego de validación Acabo de elegir lista Lista Ok Y acá selecciono los 3 distritos Este tema ustedes han aprendido intermedio O sea Ustedes ya saben Cómo crear una lista Y para el lugar Hago lo mismo Voy a validar acá Los 3 lugares Elijo lista Y selecciono los 3 lugares Entonces acá puedo elegir Lugar 1 Lugar 2 Lugar 3 Acá Cualquier distrito Ya Ahora ¿Cuál es la idea? La idea es definir acá La matriz Esta es mi pequeña matriz Lo que voy a pintar ahora Es la matriz que voy a trabajar Esta matriz es de 3 por 3 3 filas por 3 columnas 3 filas por 3 columnas Ok Ahora esta matriz Va a depender Si quiero este valor Es la fila 1 Lince Si quiero este valor Es la fila 2 Rima Y si quiero este valor La fila 3 Comas Si quiero este valor La columna 1 Que es lugar 1 Este valor Columna 2 Sería lugar 2 Y estos valores Lugar 3 Entonces mi matriz Yo defino Mi matriz es todo esto 3 por 3 3 filas por 3 columnas Esto lo voy a poner acá Monto Monto Enter Ok Monto 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 Tenemos acá Ya tenemos un monto Ok Monto 1 Monto 1 Monto 1 Monto 1 Que es la matriz Ya Coma Número de filas Como yo no voy a poner 1, 2, 3 Porque es un número Lo que voy a hacer es que ese valor coincida con este dato Eso voy a decir Coincidir Voy a coincidir este distrito Dentro de este rango Mira De esta fila De esta columna de datos Coma Cero Hasta ahí tengo el número de fila Coma Número de columna Igual Coincidir Voy a coincidir el lugar Dentro de esta fila Mira Esta fila Coma Cero Para el tipo de coincidencia Hasta ahí ya tengo el número de fila y el número de columna Cierro Correcto Ahí está Índice Ya está Entonces mira Si elijo un valor Ahí está Si elijo un lugar Ahí está Usando la función Índice Y para tener el número de filas y número de columna Hemos usado la función coincidir Ok Ya está sacada Completamos Ya Me la hago de solución a este caso Selecciono Y le pongo acá Producto Siete El nombre es cualquiera Este voy a poner acá Importe Importe Y acá Vender siete Vender siete Siete Ok Acá Lo puedo validar Datos Validación Y acá Vendedor siete Vendedor siete Ya está Ya está Ya está Empiezo ¿No? Índice Importe Coincidir Voy a coincidir En este caso Este valor Dentro de Vendedor siete Coma cero ¿No? Hasta ahí tengo el número de filas Coma Número de filas Coincidir El productor El producto Dentro del producto siete Coma cero Ok Enter Eso Un poco para que tenga la fórmula Entonces usted cambia acá de valor De producto De vendedor Y ahí tiene el resultado Eso Ok Ahí está su caso En este caso Vamos a ver Índice En su segunda forma Índice En su segunda forma Hace mención A una referencia Y a un número de área Correcto Índice En su segunda forma Nos permite definir eso Un espacio acá Ya Índice En su segunda forma Hace referencia Una referencia Número de filas Número de columnas Y número de área Cuatro argumentos A ver La referencia Puede ser La selección de varias tablas Acá Veamos Yo tengo acá Un primer de la tabla De Vendedores En enero de 2012 Son ventas Este rango Le puedo colocar acá Un nombre Si gusto Este rango Le voy a poner Nombre enero Este es un agente de enero De 2012 Negros Ya Esta matriz Es de 15 filas Por cuatro columnas Y por acá Otro Febrero 2012 Esta es otra matriz Ya Y esta lo voy a poner Febrero Ok Febrero Ahora Ahora Me doy cuenta Que los valores Acá las columnas Son iguales Columna A Columna D Columna A Columna D Le vamos a poner Producto 2012 Fíjate Como son iguales No pueden cambiar Si Simplemente Asigno a uno Es como si Como si hubiera asignado El otro El nombre No Acá vamos a poner Producto 2012 Productos O producto 2012 Para hacer referencia Al cuadro Ya Sería columnas Y acá las filas Vendedor 2012 Vendedor 2012 Ya está Ahora Para poder realizar Esta función Índice En su segunda En su segunda forma Los cuadros Deben ser idénticos La misma cantidad De filas La misma cantidad De columnas El orden De la fila superior Y el orden De la columna izquierda Deben ser iguales Para ambas tablas Lo único que varía Son las ventas La venta Sí varía Los valores Son distintos Entonces Yo hasta acá Hemos creado nombres Para poder trabajar Índice En su segunda forma Ya ¿Cómo se establece esto? Miren Índice En su segunda forma Dice lo siguiente Si tú tienes Varias matrices El orden Que tú coloques También es Como luego Posteriormente Por el número de áreas Lo voy a llamar Lo voy a llamar Entonces mira Y digo acá Igual Índice Ya Como son De dos a más referencias Todas las referencias Que tú coloques Y el orden Como tú lo coloques Es la forma Como luego Tú lo vas a llamar Tienes que colocar Entre paredes Abro paredes Y acá pongo El orden que yo quiera Puedo poner Primero febrero Después enero O primero enero Y luego febrero Esas son las mismas matrices Cada matriz Tiene 15 filas Por cuatro columnas Primero es enero Y luego febrero O sea El orden Uno, dos Ya Eso quede claro Cierro Hasta ahí tengo la referencia Por eso si tuviera más tablas Igual lo separas coma Y sigues agregando más datos Ya Luego que tenemos acá Número de filas Coincidir Voy a coincidir Es el nombre Dentro del vendedor 2012 Tipo de coincidencia cero Ok Hasta ahí tengo una referencia Coma Número de columna Coincidir Este producto Este valor Dentro del producto 2012 Coma cero Hasta ahí tengo el número de columna Coma Ahora nos queda el número de área Recuerda que son dos Dos matrices Enero y febrero Y si yo pongo uno Se estoy llamando enero Y si pongo dos Llamo febrero Acá solamente es colocar uno o dos Porque tengo dos matrices Uno es enero Febrero es dos Pero como yo no voy a saber Porque voy a depender del mes Acá voy a decir una condición Digo Si Este mes Que se encuentra acá Es igual Mira A enero Entonces Resulta verdadero Que devuelva uno Caso contrario Que devuelva dos Cierro el sí Y cierro el índice Ahí estoy validando Mi número de área Ahora Como necesito arrastrarse a la derecha Porque quiero que se haga Producto B, C y D Esta celda La voy a fijar Con F4 Y En el caso del vendedor También lo fijo No quiero que se mueva En el caso del producto Sí Porque al momento de arrastrar Quiero que cambie Para producto B, C y D Ya está Mira Enter Yo arrastro Y ya funciona Mira Cambio de mes Funciona Cambio de vendedor Funciona Cambio de mes Funciona Ya acabo de poner la fórmula Fórmula Ok Ya está Ok Ahí estás Ahora es lo siguiente Quiero tener el precio Voy a seleccionar esta matriz Y le voy a poner Precio Precio O precios Ya está Selecciono esta fila Le voy a poner destinos Destinos Selecciono esta columna Le voy a poner edades Edades Y me voy a la ejercicio Establezco acá Y digo lo siguiente acá No Igual Índice Matriz Matriz Precios Ok Número de filas Coincidir Coincidir Ya Como son En este caso Edades Coloco acá cero Perdón Valor Coincidencia Primero la edad Dentro del rango de edades Y como está en forma Si te das cuenta Está en forma ascendente Pongo uno Ya está Coma Número de columnas Coincidir El destino Dentro De destinos Destinos Ok Dentro de destinos Coma Y en este caso Tipo de coincidencia cero Tipo de coincidencia cero Ya está Ok Hasta ahí Cerramos Índice Y enter Ya Pero ese es En dólares Lo multiplicamos Por el tipo de cambio Y ese tipo de cambio Lo fijamos Ok Ya está Y ahora sí lo tengo en soles Arrastramos Y ahí está Trabajamos ahí Ya descuento Ok Vamos por el descuento Yo tengo acá descuento Para hombres y mujeres Eso va a depender En este caso Del tipo El sexo En sí Si es masculino O femenino Dependiendo de eso Puedo trabajar con Estos cuadros También Voy a hacerme acá Selecciono Esto voy a poner Destino F de mujeres Destino F Agencia F Agencia F Y acá Descuento F Para acá Destino H Destino H De hombres Agencia H Agencia H Y acá Descuento H Descuento H Ya está Ya está Todo Se ubicamos Y acá Defino Ahora no puedo usar Índices de segunda forma ¿Por qué? Porque acá No coinciden Los mismos encabezados Acá Son distintos Entonces no puedo establecer El mismo caso Entonces puedo usar Una condicional Así Puedo decir Si El sexo Es igual A F Coma Índice Matriz En este caso Descuento F Filas Coincidir La agencia Dentro De agencia F Coma Cero Coma Coincidir El destino Dentro De destino Destino F Coma Cero Hasta Y cierro Yo tengo El primer caso Coma Sería el resultado Verdadero Resultado Verdadero Coma Ahora viene Resultado falso Si no coincide eso Se lo contrario Ahora viene Descuento H Coma Coincidir Filas Sería La agencia Este valor Dentro Ahora de Agencia H ¿No? Coma Cero Cierro Coma Coincidir Este destino Dentro De destino H Coma Cero Cierro Coincidir Cierro Índice Y cierro La función Si no Ok A ver Que más toca No 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 Ya Muy bien Está ahí Vamos acá Ya Acá era Destino F Destino H Enter Ok Y esto al final Lo multiplicas Por tu precio Arrastramos Y funciona Para todos los casos Ahí está La fórmula Voy a colocarlo acá encima Fórmula Ok Y ahora Simplemente acá El precio Ya puedes No sean malos Precio Menos Les cuento Y eso es todo Ya está Ahí están los casos Precio Descuento Precio Final Ya La función Indirecto Tiene un solo Argumento Ya La función Indirecto En su argumento Que es la referencia La referencia Siempre va a ser igual Siempre va a ser igual A la selección De una celda Chicos Una Celda Siempre A eso va a ser igual La referencia A la selección De una celda Ya Si yo tuviera acá Mi celda B2 Siempre en directo Va a tener que mencionar así ¿No? Ubico en cualquier lugar Si igual Igual Indirecto De B2 Ok Siempre tiene que ser Referencia A una celda ¿Y qué es lo que es indirecto? Indirecto te permite Seleccionar Desde el valor de una celda Hasta un rango de datos Eso es lo que es indirecto Su utilidad es Deseleccionar Desde el valor de una celda A un rango de datos Es lo único que hace Pero ¿Cómo lo selecciona? A través de Su único argumento Que es la referencia Y la referencia Que es igual A la selección De una celda Entonces Tú me puedes preguntar Por favor ¿Y cómo selecciona Entonces el rango? ¿De qué forma Si simplemente Selecciona una celda? Ah ya Lo selecciona Por el contenido Ingresado dentro De esa celda Por el contenido Ingresado Dentro de esa celda De esa forma Indirecto Selecciona Ok Veamos Si indirecto Selecciona Una celda De B2 Entonces Yo puedo decir acá Indirecto De B2 Acá Entonces Como indirecto Selecciona Un rango Por el contenido Ingresado acá Acá Yo puedo ingresar En el siguiente rango Quiero que seleccione La celda No sé C1 Un caso Quiero que seleccione El rango De C1 Hasta C20 Perdón C2 Hasta C20 Tengo un rango De cual le puse Nombre norte Selecciona norte Tengo un rango De cual le puse Nombre valores O sea Hago referencia Estos valores Se colocan Dentro del rango Dentro del rango Ya eso es lo que Nosotros Hacemos referencia O sea Estos valores Lo ingreso Y si hay un valor Dentro de ese rango Eso es lo que Me va a mostrar Indirecto Me muestra La selección De los datos Ok Ya está Esa es la utilidad Indirecto Voy a decir acá Digo acá Igual Indirecto Indirecto De esa celda Una celda cualquiera Ok Enter Ya Tú me voy a decir Prozado No me valió nada Claro Pero acá coloco El valor de esa celda ¿Qué celda es? I10 Pongo acá I10 Enter Y me vuelve a simular Mira Pongo I8 Acá I8 Enter I9 I9 I11 O sea Lo que yo coloco acá En este caso Estamos devolviendo Un solo valor Ahora imagínate Que le coloque Todo este rango A la celda Vamos a definir acá Otra vez Y acá Igual Indirecto Indirecto De una celda Siempre la referencia Va a ser igual A una celda Ok Pero acá tengo Coloco Imagínate Pongo este valor 30 Esto es K9 Y acá K9 Hasta 30 Te digo Profesor De K9 Perdón De K8 Hasta K14 Mira De K8 Dos puntos A K14 Ok Me devuelve solo un valor Pero usted me está diciendo Que selecciona todo Correcto Yo te he dicho que selecciona todo Y es verdad Has seleccionado todos estos valores Solamente que Una celda No te va a devolver Todos los valores Y como te das cuenta Que esto te devuelve Mira Yo no sé cuántas celdas Habrá acá Pero si los cuento Mira Puso una función Solamente para contar Cuántas celdas Está seleccionando La celda G8 Voy a poner acá Contar Mira Selecciono Enter Dice que hay 7 celdas Contamos Acá tengo 3 6 7 7 celdas 7 celdas Se encuentra Dentro de este rango Acá está la forma Eso solamente es para comprobar Porque tú me puedes decir Profesor Yo puedo ir de frente Y seleccionar esas celdas Y ya estás Yo sé Pero cuál es la idea acá La idea es Ver la utilidad Indirecto ¿No? Cómo a través de una celda Me permite Poder establecer A través de otra fórmula A través de un conteo Una suma Un promedio Esa es la idea Indirecto Ahora sirve como Nombre de rango También mira Voy a establecer acá Un tercer argumento Y este rango Le voy a poner Cantidades Voy a poner un nombre Cantidades Ok Estas cantidades Un nombre Le estoy asignando a este rango Un nombre Le estoy asignando Al rango Entonces digo acá Igual e indirecto Siempre Indirecto Siempre Hacer mención a una celda Jamás esto A un rango No, no, no Siempre la referencia Es la selección De una celda Eso nunca te olvides Ok Entra Profe No sé nada Ahora mira Si contamos Tampoco Ahorita no hay nada Mira Digo acá Contar Mira Y me devuelve Cero Pues no hay nada Si acá Pongo K8 K8 Debo leer uno K8 Mira Me devuelve uno Perdón Yo quiero colocar acá El nombre de rango Que acabo de crear Acá se coloca La celda Donde estás como referencia Cuando estás Cantidades Mira Cantidades Enter Y ahora sí ¿Cuánto me devuelve? Siete Me dice que dentro de este rango Existen siete celdas Ok Y esa es la forma Como trabajas Con indirecto Vamos a un primer caso Este caso normalmente Lo trabajo bastante En nivel intermedio Ya Es un caso muy común Dependiendo de una zona Obtener un En este caso Dependiendo de una zona Y un curso Obtener el costo Acá tengo Mira Norte Tengo acá Sur Y acá tengo este Acá son los costos Para los cursos Excel Word Y En este caso Para Norte Sur Y este Entonces Lo que voy a hacer es Seleccionar este rango Y le voy a enseñar un nombre ¿Qué nombre? Un nombre que coincida Con los valores de esta columna Si acá dice sur A este rango De acá le voy a poner sur Si acá dice este Le pongo este ¿Sí? Y acá dice norte Le pongo norte Voy a tratar Que coincida con estos valores Con estos valores Que estoy mencionando Si es un buscar B Si es un buscar B Acá defino Valor buscado Y el curso El costo sería la columna número 2 De esta matriz Entonces mira Voy a seleccionar Y le voy a poner acá Nombre norte Norte Enter Este rango Le pongo el nombre sur Y este rango Le pongo el nombre este Entonces digo acá mira Que sale cerca De un rango Digo acá Buscar B Mira Voy a buscar este curso Dentro de la tabla Le pusimos norte ¿Cierto? Coma 2 Porque quiero el costo Columna 2 De la tabla Coma 0 Porque es un valor exacto Así está genial Cerro Ya Hello El problema es que No todos No todos son norte Tenemos sur Este y oeste Cambia Entonces el problema Es con qué tabla trabajar Puedo trabajar con segunda tabla O tercera tabla Entonces acá En ese argumento Que es la matriz Voy a colocar indirecto Y voy a decir Indirecto de la celda Donde se encuentra la zona Si en la celda B19 Dice sur Va a jalar la matriz De nombre sur Si en la celda B19 Dice norte Jala la matriz De nombre norte Si en la celda B19 Dice este Jala la tabla este Enter Yo arrastro Y funciona para todos los casos Ahí está 230 270 290 Norte Sur Este Este O sea Usamos la función Directo Para que nos seleccione A través de la celda B19 El rango Que yo quiero En este caso Seleccionar Dependiendo Del valor ingresado Voy a establecer acá Otro tipo de detalles Donde quiero tener acá El monto En total Dependiendo De la categoría Y El país En sí Entonces también Vamos a crear acá Un directo Una forma rápida Selecciono Y vamos a crear Nombres para las columnas Y para las filas Selecciono el cuadro Me voy a ir a Fórmulas Crear Desde la selección Y acá Simplemente Lo que hago Es marcar Fila superior Con la izquierda ¿Qué es lo que hace La fila superior? Me va a poder crear Nombres Nombres Para cada columna Esta columna Se va a llamar Ecuador Y esta columna Se va a llamar Perú Eso es lo que marca Fila superior Y columna izquierda Marca Esta fila Se va a llamar A Y esta fila Se va a llamar B Eso marca Por la columna izquierda Entonces necesito Ambos Acepto Y hemos creado Acá Ecuador Perú A B Nos ubicamos En la celda Y obtenemos Acá El valor Mira Colocamos un primer Indirecto Tú sabes muy bien Si digo indirecto De esta celda Significa que me va a seleccionar Una fila Con el nombre A Ahora mira Yo tengo la fila Ahora obtengo Espacio Significa Intersección Tengo una fila Ahora coloco una columna Y de intersección Obtengo el valor que quiero Mira Indirecto Ahora de quién De la columna Que es el país Mira Mira Si yo dejo así esta opción Define así Indirecto de A A vale todo esto Ese es A Y el otro indirecto Indirecto de Perú Perú es todo esto Entonces tengo La fila Y la columna Y lo que yo obtengo acá Es la intersección Entre ellos dos Esta intersección Reemplaza este espacio Que está entre ellos dos Esa es la intersección Entre ellos dos Presiona center Y ya está Mira Arrastramos Y funciona para todos los casos Vamos a primero A definir acá Un rango Para este caso Vamos a ubicarnos De La celda J2 Hasta J26 Y le vamos a poner un nombre Vamos a poner acá Departamentos Departamento Enter Ya está Este rango Lo vamos a validar Nos ubicamos Indirecto 1 Y seleccionamos Acá Seleccionamos Y nos ubicamos En datos Y acá El grupo Se llama Remite de datos Y el botón Se llama Validación de datos Validación de datos En la ventana Que aparece Que es Validación de datos Estamos en la primera Pestaña De nombre de configuración Y acá vamos a elegir Lista Clic en donde dice Origen Y llamamos el nombre Vamos a presionar Igual Y colocamos Departamento Igual departamentos Igual departamentos Aceptamos 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 Y ahí está Para cada uno Ok, ya está Vamos a elegir cada uno de ellos Seleccionamos Seleccionamos Acuérdense Vamos a datos Validación Y colocamos acá Igual departamentos Aceptamos 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 Y ya está Ahora la provincia Mira Solamente voy a enfocar Un solo valor En una de las celdas Nada más A ver Vamos a usar Indirecto Para poder trabajar Con las provincias Dependiendo del departamento Elegido Entonces primero Necesitamos Imagínate que Digo acá Igual Imagínate Digo acá Imagínate que Digo acá Igual Indirecto De la celda C12 O sea Digo acá Igual Indirecto C12 Y en C12 Dice Ayacucho Correcto En C12 Dice Ayacucho Es posible Que me estés Seleccionando Un rango Al cual le puse Nombre Ayacucho Ayacucho ¿Cierto o no? Sí Indirecto Me va a seleccionar Un rango Al cual le puse Nombre Ayacucho Lo va a seleccionar Esa es la idea De usar Indirecto En este tipo de casos Entonces Yo me voy a ubicar acá Solamente Valido uno Luego una vez que tengo Resultado Arrastro para todos los casos Entonces Antes que Antes que pueda validar acá Una lista Lo que voy a hacer Es crear nombre Porque no tengo Ningún nombre creado Voy a crear Que este rango Que voy a pintar Que tú lo estás viendo De color Le voy a poner El nombre Amazonas A ese rango Luego tengo Entonces ese rango Ancash Apurímac Arequipa Ayacucho Caja marca Caja marca Y así sigo Para todos Voy a ver un poquito El tamaño Ya está Ahí tengo todo Mira Voy a seleccionar Mira un truco Para seleccionar Porque yo puedo Seleccionar así Con control Y voy seleccionando Uno por uno Ahí está profe Uno por uno Ahí está acá Y así sigo Una que selecciono Después crear los nombres O sea Eso puedo hacer Vamos a hacerlo Mucho más fácil Mira Selecciono desde Amazonas Todo el cuadro Hasta el final Hasta Ucayali Todo el rango Completo Una vez que selecciono Voy a presionar Tecla en función F5 Tecla en función F5 Presionamos F5 Mira Primero seleccionas Luego F5 Luego de F5 Aparece la ventana Y irá Vamos a hacer clic En este botón De nombre especial Especial Vamos a elegir acá La opción constante Definimos acá Dejando el número Texto Valor Normal Y luego Mira Constante Dejamos acá Son textos Pero dejamos ahí Activados No importa Números O valores lógicos O errores No hay problema Ya Ya aceptamos Y mira Ya lo seleccionó Ya se acopló A cada rango Seleccionado Una vez que se ha seleccionado Una vez que ya seleccioné Recién voy a crear los nombres Mira Ficha fórmulas Crear Desde la selección Recién insistente Creamos los nombres Crear Desde la selección Ya calió Colina izquierda Nada más Para crear nombres Para cada fila Para crear nombres Para cada fila Aceptamos Comprobamos Mira Este rango Fíjate en el cuadro de nombres Se llama Amazonas Mira Este rango Mira hasta acá Se llama Cusco Hasta Ica Mira Esta Ica Esta mira Pasco Ucayalia Ahí está todo A ver Estos tres Madre de Dios Pero mira Fíjate como colocó Madre de Dios Ha puesto con guión bajo Imagina que digas Madre de Dios En una celda Y fíjate como lo ha creado Le pongo acá Madre de Dios Cierto Entonces Imagínate que Si Te das cuenta Cómo crea los nombres Lo ha creado Con qué cosa Con guión bajo Cierto Entonces imagínate Que indirecto Puede conocer esta celda Si pongo acá Si pongo acá Indirecto De esta celda Y acuérdate que Cómo ha creado Lo ha creado Sino Madre De Dios O sea Así está creado El nombre de rango De esta forma Lo ha generado Continúa O sea El detalle es que Cuando tú lo trabajas Trabaja de esta manera O sea Así está validado Correcto Así Lo muestra Madre Espacio De Espacio Dios Pero indirecto No lo reconoce Pues Porque dice ¿Hay algún rango Con ese nombre? Madre Espacio De Espacio Dios No, no hay Existe el rango Sí Madre Guión bajo De Guión bajo Dios Porque así lo ha creado Así lo ha creado Acá Mira En el caso De Madre De Dios La Libertad O de San Martín Mira Un guión bajo Entonces Lo que hacemos acá Es Decirle indirecto Que reconozca Este valor Pero que lo convierta así Con guión bajo Para que lo pueda reconocer Si no, no lo va a reconocer Entonces yo digo lo siguiente Mira Acá usamos una función De nivel intermedio De nombre sustituir Que nos permite Elegir una celda Y cambiar algún carácter Por otro carácter Que tú desees Digo acá Quiero que selecciones Los espacios en blanco De esta cadena Coma Y lo cambies Por un guión bajo Mira el truco que vamos a hacer Selecciona la celda Y lo que yo tengo El espacio blanco Lo reemplazo por un guión bajo Y mira Listo Entonces Ahora indirecto Elijo esta celda Correcto Y ahora sí lo va a reconocer Fíjate Fíjate La reconoción Mira Porque Madre Guión bajo De Guión bajo Dios Si existe Entonces Ese rango Si lo reconoce Pero para eso ¿Qué hicimos? Usamos la función Sustituir Para que nos permita Correcto Poder reemplazar Los espacios Por los guión bajo Porque los espacios No reconoce indirecto Pero los guión bajo Si porque ese nombre Si existe Entonces Con ese tipo de casos Ya Pero ese sería una fórmula Completa Todo Completo acá Todo Todo esto Dentro indirecto Pero para qué Para generar una lista Acuérdate que mira Ahorita Obtienes el valor Si lo estás obviando Entonces Acá es unir Con la función Sustituir Una vez Que yo tengo Creados los nombres Nos ubicamos En indirecto 1 Solamente nos enfocamos En una sola celda En esa celda Acá Nos vamos a ubicar acá Y vamos a definir acá Mira Ficha Datos Validación de datos Vamos a elegir acá Mira Solamente es una sola celda Vamos a elegir acá Lista Y aquí en origen Voy a colocar Igual Indirecto Indirecto Pero Acuérdate que Yo puedo elegir Departamento Madre de Dios La Libertad Martín Y esas celdas Mejor dicho El valor de esa celda Tiene un espacio en blanco Entre las dos palabras Entonces necesito Cambiarlo por un guión bajo Para que en directo Lo pueda reconocer Y dejar el rango Que tú dices Entonces acá ponemos Sustituir Sustituir Abro paréntesis Voy a seleccionar la celda C12 C12 Pero acuérdate que luego Tú vas a querer arrastrar esta celda Vas a querer arrastrarla Para que funcione Para los demás casos Entonces no Si te das cuenta Al hacerle un clic Lo va a fijar Fija Lo convierte en la celda absoluta Y tú quieres arrastrar Y al momento de arrastrar No quieres que todo sea C12 Con C12 Sino que cambie Voy a quitar el dólar Donde se encuentra 12 Acá Voy a quitar el dólar A la fila Solamente va a ser Dólar C12 Ya está Ok Y ese es mi celda Coma Voy a colocar acá El espacio Comilla Espacio Comilla Y ahí está mi espacio en blanco Coma ¿Por qué no quiero reemplazar? Por comilla Guión bajo Comilla Cierro Paréntesis Para sustituir Y cierro paréntesis Para indirecto Y esa es mi fórmula Entonces estoy haciendo lo siguiente Cuando haya palabras Que tengan espacio en blanco Correcto Lo que voy a hacer es colocar un guión bajo Entonces cuando ya está con el guión bajo Indirecto los va a reconocer Y te va a jalar un rango Con ese nombre Ok Aceptamos Ya está Mira Ayacucho Y acá aparece su provincia de Ayacucho Mira Si pongo acá Madre de Dios Acá elijo Y aparece Mira De madre de Dios Tampo Pata Manu Ahí está Mira Si cambio La libertad La libertad San Martín Elijo acá Ahí está Ya viste el dorado Ok Ahí está Mira Entonces como ya tengo este detalle Voy a borrar acá Porque quiero copiarlo Ya En vacío lo copio ¿No? Mira Lo copio para todos Arrastro Y eso es todo Ya está Voy a ponerle acá A bordes Ya está Entonces mira San Martín Ya tengo los valores de San Martín Ahí está Voy a Ancash Tengo valores de Ancash Ahí está Guaraz Asunción Bolognesi Voy a Cajamarca Los valores de Cajamarca Mira esto Excelente Cajabamba Excelente Voy a Cusco Aparece acá Cusco Acomayo Por acá Mira Elijo Madre de Dios Madre de Dios Y acá elijo Mira los valores de Madre de Dios La Libertad Voy a escoger acá la Libertad Y acá el costado Mira Los valores de Libertad Está Trujillo O sea Si Jala los valores Que corresponden a cada provincia A cada departamento Su provincia Y cada departamento Ya Vamos a generar una base de datos de imágenes ¿Correcto? Tenemos esta tabla Donde está la matriz Lo primero que tenemos que hacer es Vamos a seleccionar todo el cuadro completo Ya Este es mi cuadro Y le vamos a poner un nombre Vamos a poner acá B de fotos Base de datos de fotos Ya B de fotos Enter Ok Ya está B de fotos Luego En el segundo punto Donde va a ir la foto Colocamos valores Uno Dos Y así siga la secuencia Ya Colocamos valores A cada uno Ya Luego Luego Colocamos un nombre De cada celda O sea El nombre El nombre que tú desees Pero con el valor ingresado Fíjate que se hace llamar Esa celda Que la voy a pintar de un color Para que la veas Luego pone el nombre Le voy a poner el nombre Foto La palabra que yo quiero Foto 1 Enter Con el valor ingresado Ya Y así Continuamos con el siguiente Acá Es importante chicos Que le pongan nombre Que pone nombres A cada uno Hay que poner nombres A cada uno Acá Foto 2 2 ¿Por qué? Por el valor ingresado Acá sigo Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Y por último Foto número 8 Enter Ya Ya están colocados Los nombres A ver Si usamos un buscador Mi valor buscado sería En este caso Estas personas Si Todas estas personas Serían mi valor buscado Si fuese la edad Columna 2 Si fuese el sexo Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna número 6 La foto Y vamos a establecer acá Esta fila Esta fila de valores Esta fila La vamos a poner El nombre Encabezado Bien Encabezado 1 Esta fila Le voy a poner Encabezado 1 Encabezado 1 Y entonces Tengo mi matriz En mapes de fotos ¿Cierto? Tengo acá Mi encabezado 1 Ya Muy bien Nos ubicamos En la hoja Detalles Voy a generar Una sola fórmula Dependiendo Este valor Genero mi fórmula Cambio Digo Buscar B Voy a buscar Este valor Que lo voy a fijar Dentro de B de fotos B de fotos Coma Indicador Indicador de columnas La edad Es la columna 2 Pero Voy a dejar que coincide Se encargue de eso Digo Coincidir Este valor Dentro De encabezado 2 Encabezado 1 Y ahí quiero que lo busque Coma 0 Entonces Va a buscar este valor Dentro del encabezado 1 Y te va a volver Una posición Y esa posición La vamos a usar Como Número de columna Del buscar B Va a buscar Este valor Dentro de un rango Que se me encabezado 1 Y lo que va a hacer Es devolver Una posición Y esa posición Lo estás usando Como número de columna Del buscar B Coma Ordenador 0 Ok Enter Espera Si yo arrastro Funciona para todos los casos Ahí está Ya jaló Mira ¿Correcto? Yo cambio Estos valores De cada uno Acá simplemente digo acá Fórmula Texto Para que veas la fórmula Sobre esa celda Esa celda Vamos a colocarle Así como pusimos cada celda Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Igual Vamos a combinarle Con la palabra foto Mira Este buscar B Le voy a agregar la palabra foto Acá Foto Y lo concateno Solamente esa parte Solamente ese buscar B Lo voy a concatenar Con la palabra foto ¿Para qué? Para que me explique acá Foto 1 Foto 2 Y así sea El nombre de rango Que tú has creado Con la palabra Que tú Sí Le asignaste a cada celda Mira Fíjate Lo concatené La palabra foto Ya está Aunque tiene la palabra foto Ok Entonces cada vez que yo cambie Cada vez que yo cambie Cambia Se actualiza Ya ¿Y qué más? Regresamos a B de imágenes Ya Vamos a insertar las imágenes Vamos a insertar Y aquí dice imágenes Insertar imágenes Buscamos Estas son las 8 fotos Las selecciono Selecciono Y las inserto Ahí está Clic fuera para quitar la selección Y esta es mi foto Mira Ok Y ahora coloco Las imágenes Encima de cada recuadro Mira Hago clic en una imagen La selecciono Clic sostenido La arrastra donde quiera Pero como quiero que se acople Al tamaño De la celda Una vez seleccionada La imagen Mira Una vez seleccionada La imagen Presiono la tecla Alt Y Alt es como si fuese Un imán Mira Te da De una forma rápida Mira clic Para ubicarte en la celda Mira No suelto Alt Y mira Me permite Colocar la imagen Rápido De nuevo Selecciono la imagen Presiono Alt No suelto Alt Fíjate mira Lo coloca como si fuese Correcto Un imán Lo jala Selecciono la imagen Luego presiono Alt Y mira Como si fuese un imán Lo puedes estirar Y después lo Ahí está Lo estiras Y lo metas Listo Y así hago Para todos Shakira También Lo colocamos acá Con Alt Lo puedo colocar acá No No suelto el teclado Cristiano Por acá Luego tenemos a Richard Ahí está No suelto chicos Mira Selecciono la imagen Y le presiono Alt Y ahí está Mira Y colocamos imágenes encima de las celdas Ya Una vez Que ya tengo Esta parte Generada Una vez que ya tengo Esta parte generada Lo que hago Lo siguiente Regresamos A la hoja de detalles Y esta celda Donde voy a colocar La imagen Le voy a pintar El color Para que veas Esta celda Donde voy a colocar La imagen Le pongo un nombre A esta celda Donde voy a colocar La imagen Le pongo un nombre Lo pongo acá Retrato Retrato Enter Le pongo un nombre El nombre que tú quieras La celda Donde se ha colocado La imagen Le pongo un nombre Retrato Ya Le pongo Retrato Luego Creamos otro rango Dinámico Mira Una vez que pusiste El nombre a esta celda Retrato Voy a crear Mi rango dinámico Mira Me voy a Fórmulas Administrador de nombres Una vez que le asigné Un nombre a la celda De nombre de retrato Voy a Fórmulas Administrador de nombres Ya está Acá se ha administrado De nombres Voy a crear Acá digo Nuevo Nuevo Le voy a poner Un nombre Voy a colocar El nombre que yo quiera Lo pone Foto Y acá dice Se refiere a Coloco Sin rango dinámico Voy a poner Igual Indirecto Mira Indirecto Abro paréntesis Y pongo Retrato El nombre que acabo de crear Ahí está Mira Indirecto Mira Pongo el nombre Y pongo Indirecto Y el nombre que acabo de crear Se llama Retrato Retrato Acepto Y ya he generado Mi rango dinámico Cerramos Ya he generado Mi rango dinámico Ahora ¿Qué más voy a hacer? Mira Una vez que tengo Un rango dinámico Digo insertar Una imagen Cualquier imagen Voy a insertar Cualquier imagen A ver si tengo Por acá Alguna imagen Ya mira Tengo esta captura Que es una Una imagen cualquiera Ya Una imagen cualquiera Para que no veas Que es la misma imagen Puede ser cualquier imagen Voy a reducir su tamaño Mira Si imagen cualquiera Cualquier imagen Ya está Una vez que selecciono Una imagen Mira Una vez que selecciono La imagen La imagen Me voy a subar La barra de fórmula Mira De la imagen Selecciono la imagen Me voy a la barra de fórmula Selecciono la imagen De nuevo estoy repitiendo De la barra de fórmula Y me ubico acá Y coloco Igual Y mira Y coloco el nombre El rango que acabo de crear Rango idámico El nombre es foto Mira Foto Foto Enter Y ahí aparece la imagen Mira Esa de foto Lo colocamos acá Y mira Si yo cambio Aparece la persona Ahí está La imagen La imagen La imagen Esa de foto